La gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acirca a la tapa de esquina Luce también que está la sombra de combina Asesina, me domina A mi carro, motor y limosina Llena su pago de avenadilla Cuando escucha el domingo con la cocina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo quiero los mejores No te encajores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Es todo pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las mayores Pa' las que se amacen a que los cazadores Pa' las mujeres que no paguen sus motores Dame más gasolina Ramadilla Cam injection